¡Gracias! ¡Gracias! Además, una segunda oportunidad que brinda la historia. Están decididos los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro de trabajar en relaciones sanas, en base al respeto, la solidaridad, complementariedad y beneficios, ganar, ganar. Estamos hablando de dos líderes para Latinoamérica, lo que supone esta nueva geopolítica mundial. Están las banderas de la paz alzándose en esta hora de la historia y precisamente hay mucho en lo que avanzar. Una agenda de trabajo común que ya comienza a dar su fruto.